Entonces, Marisela, tú que nos visitas desde Houston, Texas, por favor, compártenos qué fue lo que te llevas hoy después de estos cuatro días intensos de trabajo. Pues me llevo una gran impresión por todo lo que hemos aprendido. Este es el segundo curso con la admirable psicóloga Eris Cervantes y estamos muy contentos de estar aquí, compartiendo con nuestros compañeros, aprendiendo cada vez más, perfeccionándonos para estas técnicas tan difíciles a veces, pero necesitamos más estudio, más preparación y aquí estamos tratando de aprender todo lo posible porque es una gran enseñanza, un gran material que nos dio, unos grandes ejemplos de descripción, de cómo manejar diferentes casos. Y ahora nos llevamos la convicción de que tenemos más seguridad para poder actuar con nuestros pacientes con más conocimiento, con más trabajo para poderlos ayudar en todos los aspectos. Sí, estoy muy contenta con todos los compañeros que hemos compartido en otros cursos y esperamos vernos nuevamente en otros cursos en el futuro. Gracias. Entonces, compártenos cuántos libros te pediste por internet últimamente que me impresionaron. 16 libros encargué en el internet relacionados con hipnosis y diferentes técnicas y me acaban de llegar hace como una semana y estoy ahorita, pues ya me traje unos para leer en el camino. Este, y estoy lista para, pues, seguirme preparando porque es un tema emocionante, un tema muy profundo y un tema en el cual necesitamos todos prepararnos muy, muy profundamente en todo. ¿Quieres compartirnos qué edad tienes? 71 años para los que no saben, pero que nunca es tarde para aprender y nunca es tarde para poner en práctica lo que a uno le gusta y ya es tiempo de dedicarme a mi edad, de lo que yo quiero hacer, en lo que me resta de vida y espero que Dios me conceda eso. Claro, claro. Gracias. Gracias.